Ahora vamos a jugar un juego, vamos a desafiarnos entre nosotras a ver quién sabe más de la serie. ¿Quién dijo, el club no es de los dirigentes, el club es de la gente? Estoy entre dos, pero creo que el tío. ¿Sí? ¿Quién dijo, no te asustes, es un gatito nomás? ¿Huevo? ¿Sí? ¿Quién dijo, la gente cambia, la esencia es la misma? Luciana. ¿Sí? ¿Estamos empatadas? Sí. ¿Quién dijo, los clásicos no se juegan, se ganan? ¿El tío? Muy bien. Pero la estoy invocando en todas. ¿Quién dijo, lo que el club necesita ahora es paz, por eso estoy acá? César. Sí. Ahí va. ¿Me vas a ganar? ¿Quién dijo, suficiente para cagarme en desayuno? Heredia. ¡Ay, empecé a perder! ¿Quién dijo, ahora sí empezó la guerra? César. Sí. Sí. ¡Eh! ¡Me fui a ganar! ¡Me fui a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!